...federales y locales con nuestras y nuestros presidentes municipales y el partido en su conjunto. Articularnos para dar buenos resultados en el gobierno donde gobernamos y articularnos para tener fuertes y claras posiciones políticas en donde somos oposición desde nivel municipal como regidores o bien desde el Congreso local o el Congreso federal.